por el chat, así que voy a estar atenta a cualquier desperfecto que esperemos que no ocurra en este momento tan especial. Les quiero agradecer especialmente estar ahí, digamos que es una época en la cual nos cuesta concentrarnos, seguramente también a ustedes les cueste atender alguna cuestión en particular, más aún cuando requiere de cierta reflexividad, así que bueno, voy a poner todo de mí para que eso sea un encuentro virtual, pero interesante, productivo, útil para ustedes. Bueno, en primer lugar les quiero recordar para quienes son visitantes y también agradecerles a Fernando Fisman y a Laura Gotero de la Diplomatura Superior en Migraciones, Movilidades e Internacionales de Culturalidad en América Latina de Flaxo, por esta enorme oportunidad también de haber podido invitar, como les decía, a gente ajena a la diplomatura y por supuesto a los grandes protagonistas que son a ustedes los estudiantes, a quienes cursan, que bueno, con ustedes en quien pensé esta propuesta, estas palabras para compartir, luego se las voy a acercar también a la coordinación para que eventualmente si alguna cuestión ustedes quisieran poder releer o hasta debatir y acercarme sus inquietudes, sus comentarios, podamos seguir entonces en contacto. La idea desde la coordinación de la diplomatura, tal vez ustedes lo saben, lo aclaro para quienes estén sumando ahora, es que hagamos una primera presentación donde les comento estas palabras que les decía que pensé para ustedes y que después a través del chat me puedan ir haciendo, si tuvieran alguna acotación, alguna pregunta, como para que pueda hacerlo más productivo para ustedes. Bueno, la primera pregunta, digamos, el primer disparador que yo había pensado para esta charla era cómo embarcarse en un proceso de investigación y cuando pensaba este interrogante, inevitablemente me tuve que poner a pensar que es un proceso, por qué le estoy llamando proceso y no tal vez proyecto o plan, como en muchas oportunidades se le llama esta tarea de investigar y más aún en este caso que me voy a referir en unos minutos, puntualmente cuando hablamos de migraciones y comunicación que tiene, vamos a repasar algunas de sus especificidades y en este sentido es que les quiero hacer algunas acotaciones y también algunas sugerencias. Al mismo tiempo yo los voy, las voy leyendo, así que sepan disculparme, me gustaría, como les decía, que dejemos las preguntas para el final, como para no perderme en la idea de mi presentación inicial, pero por cualquier inconveniente, como les decía, los voy leyendo. Así que bueno, vuelvo a esta pregunta, ¿no? La idea de un proceso de investigación que no es poco. Y como pasa muchas veces cuando tenemos que hacer algún tipo de presentación, cuando estamos reflexionando sobre un tema, me puse a buscar qué implica un proceso, ¿no? Entonces encontré que su definición es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo. Dice, bueno, atención, se están dando cuenta que es un proceso complejo inclusive el que es el investigar. Y luego también tenía otra sesión en el diccionario que es el procesamiento conjunto de operaciones a que se someta una cosa para elaborarla o transformarla. Los voy leyendo, como les decía, por si acaso, por si hay un inconveniente. Perfecto. Bien, bueno, estamos en sintonía. Hay algunos inconvenientes, pero como les decían también desde el equipo de Flaxo Virtual, es propio de esta época en la cual están muchas personas conectadas al mismo tiempo. Voy a aumentar, a ver si me escuchan mejor de este modo. Bueno, continúo entonces. Vuelvo a esta idea del proceso complejo de investigar, ¿no? Y todo proceso complejo, por supuesto, que va a tener avances, va a tener retrocesos. Pero lo más importante, me parece, en este caso, en el investigar, es que este proceso va a tener una conclusión satisfactoria, pero a la vez va a ser una conclusión intrigante. Investigar siempre vamos a ver qué genera nuevas preguntas. Cualquier conclusión de un trabajo académico que ustedes lean, seguramente va a tener nuevas preguntas, ¿sí? Nuevos interrogantes que esa persona o que ese equipo se va a plantear para continuar o para también dejarle a otros a otras que los lean esos nuevos caminos, esas posibilidades, esas pistas para entonces seguir investigando. Y por otro lado, esta idea de cambio y de transformación, me parece que era algo a remarcar algo interesante, que voy a retomar un poquito más adelante de la presentación, pero es esta idea un poco de nuestro rol como investigadores, ¿no? ¿Qué nos sucede a nosotros cuando investigamos? ¿Cuál es la posición que debemos tener frente a aquello que investigamos? Y de algún modo, ¿cómo también subjetivamos aquello que vamos a objetivar en todo este proceso que implica estas fases necesarias, esta planificación que vamos a tener para poder investigar? Y en este caso, para investigar en comunicación. Bien. Inmigraciones, ¿no? Claramente. Bueno. Entonces, vamos a algunos aspectos que por ahí son un poquito más duros, que insisto, después voy a compartir para que ustedes puedan leerlos y tal vez en esta instancia oral queda alguna cuestión por releer, por resolver, que es la necesaria construcción que tenemos que hacer de un objeto de estudio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nos podamos hacer preguntas, planteos sobre esa realidad, entre comillas vamos a llamarle realidad, a los cuales vamos a transformar en objetivos de investigación, esas preguntas que vamos, como les decía, a plantearlas de un modo que puedan ser verbalizadas, que sean del campo de lo cognitivo, no tareas nuestras, sino de aquello que nos queremos proponer hacer en realidad, perdón, en relación a esa realidad, a esas preguntas de investigación que nos proponemos, esos objetivos generales, un objetivo general en singular, y esos necesarios objetivos específicos que nos van a ayudar a poder responder entonces ese general. Y para poder construir entonces ese objeto de estudio es necesario que esos objetivos nosotros los relacionemos con una cierta metodología, ¿sí? Esa metodología que también vamos a tener que declarar, que es la que nos va a permitir concretar entonces mediante distintas estrategias, que es eso que nos estamos proponiendo analizar. Y en este sentido había pensado dos aclaraciones al respecto que espero que a ustedes les pueda servir. Por un lado, separar esta idea de objetivos de investigación con las motivaciones, con esas atracciones personales que tenemos nosotros muchas veces sobre algún tema, sobre alguna política, ¿por qué no? Sobre algún, perdón, grupo social, sobre alguna cultura específica. Claramente esa motivación es fundamental. Es muy difícil investigar si uno no tiene esa motivación personal. Digamos, hay que poner en juego mucha creatividad, mucho tiempo, muchos días, muchas noches leyendo para poder concretar nuestra investigación. Por lo cual, pensar todo eso no es posible si hay algo que no nos movilice, ¿sí? Que algo nos interpele de aquello que estamos estudiando. Lo que pasa es que solo esa motivación personal no va a ser suficiente para poder resolver nuestra investigación. Es necesario, sí o sí, que le demos un sustento teórico y, como les decía antes, metodológico para que ese interés inicial pueda transformarse entonces según las reglas que tiene el campo, en este caso de las ciencias sociales, y también atendiendo claramente a las reglas de evaluación. Quiero decir, más allá de las intuiciones, que no las tenemos que perder en ningún momento durante nuestro análisis, es claro que quienes nos evalúan ponen en juego y van a aplicar esas reglas del campo en nuestro propio trabajo. Así que, qué más interesante y atento a prestarle atención, entonces, a esas normas, a esas reglas con las cuales nos van a evaluar. Perfecto. Y otra cuestión que yo les quería aclarar, que me pareció interesante retomar en estas palabras esta tarde, era algunas cuestiones vinculadas con la investigación puntualmente en la temática de las migraciones y en nuestro rol, como les decía antes, como investigadores, como también actores de este campo, de cambio, de transformación. Y en este sentido, quería retomar unas palabras de Alejandro Grimson, que en una publicación del año 2009, voy a retomar textual para poder decirles los que él sostenía, y era que históricamente en nuestro país, la propia investigación académica, los propios cientistas sociales, se habían orientado mucho más a analizar históricamente lo que era la inmigración europea. Es decir, los investigadores argentinos habían prestado mucho más atención a describir, analizar, hacer trabajos en profundidad, más que nada, digo, bastante tiempo atrás, ¿sí?, a lo que era la inmigración transatlántica. Recién a partir de los 60, 70 y mucho más en los últimos años, es que ese punto ciego que era la inmigración regional, la de los países limítrofes y Perú, va a pasar a ser un punto de atención, un punto de tratamiento responsable, por así decirlo, desde la propia academia, este tipo de inmigraciones. Así que me parece que es un dato no menor, siempre que investigamos nos estamos insertando en un campo que tiene sus propias tradiciones, su trayectoria, sus propios debates internos, así que me parece un punto a que tengamos en cuenta, a que no dejemos de reflexionar. Y por otra parte, también en nuestro propio rol de investigadores en estos debates, que les decía, tiene el propio campo, tenemos que estar atentos también a la temática de las migraciones, y también les digo como en otras, a los propios esquemas de pensamiento que nosotros como investigadores vamos a poner en juego. Quiero decir, los propios prejuicios, las propias estigmatizaciones. Me parece que es interesante que a la hora de que investiguemos mantengamos, como se llama, esa vigilancia epistemológica, esa capacidad de involucrarnos a partir de esa motivación, de aquello que nos llama mucho la atención sobre el fenómeno, pero que al mismo tiempo estemos pudiendo evaluar qué nos pasa a nosotros como investigadores con aquello que analizamos y que eventualmente alguna cuestión a reparar o a también incorporar a nuestro análisis pueda ser puesto en juego. Me parece que muchas veces el diálogo con profesores, con compañeros, en este sentido puede clarificar, como les decía, algunos esquemas propios que uno tal vez superpone, ¿no?, a aquello en que estamos analizando. Bien, esta era como la primera parte de la exposición que quería compartir con ustedes y luego algunas cuestiones más puntuales que tienen que ver, sí, con lo que son los estudios en comunicación, ¿no?, y puntualmente, como les decía, que es el objeto de esta charla, lo que tiene que ver con las migraciones. Me parece importante, tal lo que es necesario declarar y que también implica algunas reglas propias, es esta cuestión de que estamos uniendo o reuniendo dos líneas de investigación, la comunicación y las migraciones con sus propios referentes, como les decía antes, de sus propios debates, pero también con sus propias corrientes y especialistas, a quienes me refería cuando les decía los propios referentes del campo. En este sentido, esto que es por demás interesante, tiene su propia complejidad y es una cuestión que me parece que tenemos que atender porque, modestamente, digamos, vamos a estar continuando ciertas líneas que nos precedían. Así que, en este punto, es que me parece importante hacer una distinción, por si acaso apareciera, porque es muy complejo de por sí la definición de cada uno, hacer, decía, algunas aclaraciones sobre la idea del marco teórico o marco conceptual, en este sentido, y lo que tiene que ver con, puntualmente, el estado del arte o llamado también estado de la cuestión. Luego, si las invito, si les parece, a buscar un manual de metodología que hizo Ruth Sautú con su equipo y que está publicado con acceso abierto en internet, decía, me parece importante su definición, paso a leerlo para que podamos compartirlo juntos, que el marco teórico constituye un cuerpo de conceptos de diferentes niveles de abstracción, articulados entre sí que orientan la forma de aprender la realidad. Incluye supuestos de carácter general acerca del funcionamiento de la sociedad y la teoría sustantiva o conceptos específicos sobre el tema que se pretende analizar. Es así que vamos a tener que clarificar en nuestro marco teórico, entonces, la teoría general y la teoría sustantiva que vamos a aplicar concretamente en nuestra investigación. Así continúa diciendo el libro que les mencionaba. La redacción del marco teórico del proyecto debe incluir tanto una teoría general de la sociedad como teorías sustantivas aplicadas al problema específico estudiado. Y en contraposición, digamos, a los efectos analíticos, quiero decir, para llevar adelante nuestro trabajo de investigación, me parecía muy importante la distinción, insisto, muchas veces nos confundimos y es entendible, pero es interesante por eso repasar, sobre el estado del arte, que es un poco, ni más ni menos que las tradiciones de investigación que han tenido lugar para poder hacer lo que les decía antes, la declaración de en qué punto nos vamos a insertar nosotros para continuar alguna de esas. Y dice también el manual de metodología que les mencionaba. El estado del arte de un área temática o tema discute las líneas de investigación y las tradiciones teóricas vigentes en el momento de su elaboración y las similitudes y divergencias entre ellos. Estaba atendiendo también a sus comentarios. El estado del arte es más abarcativo que el marco teórico. Su propósito es mostrar cómo se ubica una línea o programa de investigación respecto de las otras líneas o programas. Permite también evaluar la actualidad del tema, tomando en cuenta la denominada frontera del conocimiento. Me parece que esta distinción entonces sobre el conjunto de conceptos que vamos a tomar como paraguas de nuestra investigación para ponerlo en juego, junto entonces con la declaración de la línea de investigación, sería el estado del arte o estado de la cuestión, en la cual nos insertamos y cómo debatimos eventualmente otras que nos hubieran precedido o que fueran contemporáneas a nosotros. Es decir, nunca investigamos en soledad porque esto es imposible y todo aquello que retomemos de otros, de otras, de otros programas de investigación, de otros proyectos, de otras líneas, tenemos entonces que declararlo. Quería también, en este sentido, sobre todo a la hora de hacer el relevamiento bibliográfico, que muchas veces puede ser complejo y hasta caótico, porque más aún en la era digital tenemos una cantidad enorme de materiales para consultar en todo tipo de soportes, resguardados en repositorios institucionales públicos, privados, abiertos, cerrados, las bibliotecas que por supuesto siguen existiendo. Así que en este sentido, quería como comentarles que a los clásicos, digamos, tenemos que volver siempre, tenemos que tener en cuenta y saber en el tema en el cual nosotros nos vamos a embarcar y eventualmente si vamos a reunir distintas líneas, tenemos que tener claro cuáles son esos clásicos que más allá de que hubiera pasado el tiempo, son imposibles no mencionar y una pista para eso puede ser que vemos que al leer y releer distintas investigaciones, vemos que se las cita reiteradas veces, aunque insisto, pueda llegar a ser una publicación de hace 30 o 40 años. En este caso, es que es una referencia indiscutible en el campo y que claramente tenemos que ir a buscarla y leerla. Pero esto vamos a ir encontrando que existen, por supuesto, otros materiales mucho más actualizados, que surgen de investigaciones que son seguramente contemporáneas a las que estamos haciendo nosotros, así que yo les sugeriría que tomen algunos pocos de estos clásicos, pero que los tengan, que los puedan leer con atención, que puedan ver cuál es también su teoría general, digamos, cómo se insertan en una tradición teórica esos clásicos, para luego también dedicarse a leer, no sé si existe un número, digamos, formal, pero sí a leer la bibliografía, por así decirlo, de los últimos cinco años, como para ver qué se está discutiendo ahora en ese tema en el que ustedes deciden investigar y que para eso una pista interesante también puede llegar a ser atender a eso que tal vez nosotros no le damos la debida atención, que es las referencias bibliográficas. Y finalmente a donde termina el trabajo y leer la bibliografía, ver a qué libros, a qué artículos, a qué revistas tal vez reiteradamente se están refiriendo, ir a buscarlas y hacer un camino también que surja de esa lectura entonces de los trabajos más cercanos en el tiempo que probablemente puedan darnos pistas para encarar también nuestro propio trabajo. Y a la hora de realizar esta planificación, y como vemos, investigar tiene muchísimos aspectos muy distintos, muy importantes todos a la vez, que necesitan, que requieren su debida atención. Un tema también a atender es el del recorte temporal. Quiero decir, en esta idea de nuestro proceso de investigación, tenemos que tener en cuenta que nuestra propia dinámica de investigación no puede ser la que justifique ese recorte temporal que hacemos de la realidad entre comisas. Es necesario que podamos encontrar motivos justificables, sólidos, que puedan ser evaluados por los especialistas que corrigen nuestro trabajo, que entonces puedan decir, bueno, claramente hay una afirmación importante, sólida, de por qué este recorte temporal. Y estuve pensando algunas, existen muchísimas más, por supuesto, eran las que se me venían más fácilmente a la cabeza, ideas para tomar este necesario recorte temporal para nuestro análisis. Podría ser la creación o gestión de un determinado organismo público, por supuesto, que estuviera vinculado a nuestro objeto de estudio. Un determinado periodo de implementación de una política pública, también impacte a nuestra interrogante, o por qué no, todo lo que significa el proceso de sanción, es decir, el debate de una ley y su posterior puesto en práctica, que una especialista que les recomiendo claramente leer en este entrecruzamiento entre comunicación y migraciones, que es Gerardo Alper, que él dice que todo lo que signifique el análisis de la normativa, lejos, como dice él, de ser considerado o pasible de ser considerado como letra muerta, deben ser concebidas como ordenadores de fuerzas, como resultados de relaciones de poder que se vinculan directamente con esa norma y todos los factores implicados. Así que siempre pensemos que las leyes son puntos de partida, nunca creamos que son puntos de llegada. Así que todo lo que signifique la discusión en torno a una legislación también pueden ser perfectamente parte de nuestro análisis y hacer un recorte temporal en torno a esa sanción también nos podría llegar a servir, porque, insisto, a veces puede ser un aspecto más complicado de la planificación de nuestra investigación. Otro punto que también había olvidado y quería compartir con ustedes, todo lo que signifique el proceso de conformación o desarrollo de un colectivo de migrantes en particular, también nos puede ayudar a pensar algún fenómeno vinculado a las migraciones y que es necesario que justifiquemos por qué le elegimos, a quién nos reúne, cuál es su rol dentro de la comunidad y algunos otros aspectos que consideremos necesarios. Sobre las fuentes de información que muchas veces necesitamos usar para poder iniciar, pero también para llevar adelante una investigación, son entonces los datos estadísticos oficiales. Estos son datos confiables, de mejor o mayor, podría decir, posibilidad de hallar en los portales, en los documentos publicados de acceso abierto, o así debería ser en su mayoría. No tenemos que pensar que esos datos estadísticos ya van a tener los entrecruzamientos que nosotros necesitemos en nuestro análisis, esto justamente es parte de nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer es usarlo como insumos valiosos justamente para el punto de partida, para comenzar nuestro análisis. Y en este sentido también quería compartir con ustedes que no se olviden que tenemos la posibilidad de hacer pedidos de acceso a la información pública toda vez que retiramos cierta información estatal. Es importante que también demos cuenta de las herramientas que usamos para acceder a estas fuentes, por ejemplo, como les decía, fuentes oficiales. Tal vez estaba pensando, lo compartí como una nota al pie en lo que les estaba contando que había escrito para ustedes, porque justamente una nota al pie de mi tesis de maestría, a veces en el relato de nuestro trabajo, contar todos estos procedimientos para acceder a información es una cuestión relevante y en otra podemos sentir que un poco nos estamos yendo del tema. Entonces, tal vez una nota al pie que cuente cuáles fueron los obstáculos que tuvimos para solicitar cierta información, para acceder a cierta información, es algo interesante para quien nos lee porque es como de algún modo la cocina de nuestra investigación. Entonces, les decía que tal vez hacer un pedido de acceso a la información con tal experiencia, por ejemplo, les pasó que se tuvieran eventualmente que acercar al organismo, si el personal conoce de estas herramientas de acceso a la información o en algún intercambio también virtual, si se nos pide o se nos requiere información que estaba contemplada en la normativa que nos ampara o no. Me parece que son aspectos que son interesantes, les decía, para transparentar en la redacción de nuestro trabajo, que pueden hacer una tesis, ¿sí? Me estoy refiriendo a muchas veces a trabajos finales, reportes de investigación, algún informe de avance periódico que tuviéramos que compartir con quienes nos evalúan. Y recuerden que entonces cuando hacen estas pedidas de información existe una ley a nivel nacional, una ley de acceso a la información pública, que es la número 27275 y que también nos ampara en los tratados internacionales de derechos humanos en este sentido. Así que me parece que es una herramienta como otras, como existen muchísimas otras a tener en cuenta. y también eventualmente si estuvieran trabajando con alguna región, con alguna provincia en particular, atender a la normativa local también puede ser una cuestión interesante. El otro tema que me parece que es importante y que la mayoría de las investigaciones también lo toman como una fuente primordial de información son las entrevistas, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de entrevistas, pero para no explayarme en esta instancia, me parece que tomar en general esta herramienta que es muy valiosa y que me parece que nos puede servir tanto para obtener información puntual de elementos concretos que hagan a nuestra investigación, como así también las conversaciones que pueden tener en el formato de entrevistas que llevemos a cabo con referentes del campo, que suelen ser accesibles, que quieren, digamos, hasta leer en muchos casos avances de investigaciones que tengan que ver con la continuidad de su propio trabajo, así que me parece que es algo a lo que hay que perderle el miedo, que hay que incursionar, entonces, en este tipo de entrevistas y me parece que en este sentido hay que separar, pensar algunos aspectos vinculados a las entrevistas. Por un lado, lo que es el contenido de las entrevistas y por otro, con lo que le llamaba el momento y el espacio, ¿sí? Sobre el contenido de las entrevistas, me refiero puntualmente a qué queremos preguntar, cómo vamos a preguntar, me parece que es importante que pensemos que hay que preparar las entrevistas, hay que pensar con anticipación cuáles son las preguntas que queremos hacer siempre en base, obviamente, a los objetivos de nuestra propia investigación, tenerlos presentes, tal vez hasta tenerlos en un papel, en un costado para no irnos de temas, digamos, para poder hacer foco en lo que realmente vamos a necesitar después tomar para que, por supuesto, esa entrevista nos sea de utilidad. y también creo que a veces puede servir que otra persona nos lea la entrevista. Un segundito, estoy viendo alguna aclaración. Disculpen. Entonces, les decía, con respecto a las preguntas, me parece que puede ser muy interesante que ustedes puedan pedirle a otra persona perfectamente que lea su trabajo de investigación, que puedan, perdón, disculpen nuevamente, estaba leyendo a ver si había algún problema técnico con lo que comentábamos antes. Les decía entonces también lo que puede ser no solamente el contenido, esta necesidad que les decía de que otros nos lea, sino también, para ver que sean preguntas conducentes, también lo que es el momento de la investigación. A mí me ha pasado en mi propia investigación de maestría que les contaba antes en mi tesis, que muchas veces nuestro momento de la investigación o de realizar la entrevista no es exactamente el mismo momento del exterior, de afuera. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces puede pasar que uno haga entrevistas cuando todavía está en una situación incipiente con respecto a nuestra propia investigación. Entonces, hay entrevistas que uno sabe que no van a volver a recibirnos porque son personas muy ocupadas, porque son referentes o personas que están continuamente viajando. También puede pasar que haya funcionarios públicos que nosotros veamos que nos citan en una instancia en la cual están muy ocupados. Entonces, tal vez digo, es interesante que nosotros primero nos preguntemos en nuestro momento de la investigación si ese es el momento de realizar la entrevista o si necesitamos estar un poquito más en tema, haberle ido un poco más para poder realmente sacarle el jugo. Y por otro lado, también ver que puede pasar que si, como lo decía recién, un funcionario nos cita en el momento de mayor demanda dentro de un organismo, seguramente no nos pueda prestar la debida atención. Entonces, tal vez, repreguntarle ¿qué es que vas a estar tranquilo en ese momento para que podamos charlar con cierto dinamismo? O con las palabras que ustedes quieran también rechequear que sea el momento del entrevistado. También puede pasar y me ha sucedido que uno va con un tiempo acotado a realizar una entrevista y si va, por ejemplo, a preguntarle cuestiones de máxima relevancia a un líder comunitario y va a un momento de atención al público, por supuesto, la prioridad para esa persona y para nosotros es darle la oportunidad a esas personas que se acercan de poder hacer las consultas que además muchas veces tienen que ver con su contexto inmediato y necesario. Entonces, esa va a ser la la centralidad del momento y si uno tiene que hacer otra cosa tiene que prever que ese momento del entrevistado puede no ser el mismo momento de uno. Así que también es importante me parece tener en claro esto. Y cuando entrevistemos, no me quería olvidar de esto, a representantes de organizaciones es importante en este caso concreto para cuando uno haga el relato de la organización a la que se está refiriendo podamos distinguir aquellas organizaciones de migrantes de las que son paramigrantes. Quiero puntualmente referirme a esto, hay bastante bibliografía al respecto, pero van a ver que generalmente en términos de migraciones y de comunicación se organiza entonces una distinción porque el objetivo de esas organizaciones hace un poco a su trabajo cotidiano con estas comunidades que nosotros vamos a analizar. y finalmente como les decía también me parece importante la cuestión del espacio, ¿sí? Si vamos a grabarlos el lugar donde vayamos a grabar tiene que ser un lugar donde se pueda registrar fácilmente el sonido de la entrevista si es un lugar con muchísimo bullicio a mí me ha pasado también luego cuando uno quiere desgrabar no se puede escuchar nada de lo importante de lo relevante así que siempre por supuesto tomar nota de las cuestiones que nos parecen importantísimas porque si no es muy probable que después lo central se nos pierda y también estar atentos a qué situaciones se pueden grabar y cuáles pueden generar cierto malestar así que estar atentos preguntar si fuera necesario y por supuesto siempre les quería decir grabar en la retina todo lo que uno ve todo lo que uno cree en una situación porque eso hace a nuestra investigación eso es interesante que podamos asentarlo en nuestro trabajo y para eso muchas veces es necesario inmediatamente al salir de una entrevista o una visita a algún lugar tomar nota de esas primeras intuitivas apreciaciones porque pueden tener un valor fundamental aún también en nuestro análisis bueno y ahora bien focalizándonos puntualmente a lo que tiene que ver las dimensiones que puede tener un trabajo en torno a la comunicación y las migraciones creo que podemos hacer como una distinción enorme que seguramente pueda tener sus propias especificidades que es por un lado todo lo que es lo que se vincula con el tratamiento mediático de la voy a decir entre comillas cuestión porque no es una cuestión es un problema que tengamos las migraciones así que hay muchos textos que van a debatir en este sentido repito lo entrecomisado entonces el tratamiento de la cuestión migratoria en los medios de comunicación masivos por darles un ejemplo pueden ser gráficos pueden ser audiovisuales etcétera en este sentido disculpen en este sentido me parece importante que sepamos que existen condiciones de viabilidad y de factibilidad de nosotros como investigadores de poder analizar en profundidad lo que es el mensaje de los medios de comunicación así que me parece que en algunos casos si vamos a usar un corpus si vamos a usar un conjunto demasiado extenso de materiales periodísticos va a ser muy difícil que nosotros de manera individual si no estamos insertos en un programa de investigación vayamos a analizar cada uno de los elementos específicos de ese material en este caso para no incurrir en lo que muchas veces pasa en esta temática que es sacar conclusiones apresuradas de unos pocos artículos o de unas pocas emisiones televisivas me parece que es interesante tal vez tomar elementos de estudios que hagan otras personas de manera grupal sistematizada supervisada por especialistas y les quería traer como ejemplo el monitoreo de programas noticiosos de canales de aire de la ciudad de Buenos Aires que realiza la defensoría del público de servicios de comunicación audiovisual que es un organismo creado por la ley de servicios de comunicación audiovisual del 2009 que es un monitoreo que publica periódicamente de manera accesible en formato abierto sus relevamientos mensuales creo que ese puede ser un insumo interesante para el que ustedes usen a partir de ahí para hacer sus propios análisis y por otra parte existe esa otra dimensión que les quería mencionar que es la que había tomado yo primordialmente en mi tesis de maestría yo trabajé sobre la circulación informativa de las comunidades de peruanos paraguayos y bolivianos en la ciudad de Buenos Aires a través del funcionamiento de tres radios en particular y tiene que ver entonces como les decía con la idea de la ciudadanía ¿sí? con esta noción que Alperm que es el autor que les comentaba antes trabaja sobre la legitimación de este actor político de los colectivos inmigrantes como actores sociales para discutir lo que hace a nuestra vida pública ¿sí? lo que hace a la ascensión de las normas a la implementación de políticas a la convivencia social y esta dimensión la de la ciudadanía necesariamente tiene que ver con lo que significa la práxis la práctica nos lleva a analizar fenómenos que en algunos casos son más difíciles de sistematizar pero no por eso me parece menos interesante y que hablan entonces de cómo estudiar la participación que tienen los distintos colectivos inmigrantes y de ningún modo se puede homogeneizar ni considerar uno solo en distintos espacios de la vida pública de la vida política y acá los medios de comunicación sí o sí van a intervenir porque vamos a partir de una concepción hay un un texto que es muy interesante de Diego de Charras de Luis Lozano y de Diego Rossi que habla sobre la ciudadanía y la participación en general pero donde definen que esa vida pública que esos debates sociales transcurren en y a través de los medios de comunicación entonces acá la dimensión mediática resulta indisociable de cualquier otro proceso político de cualquier proceso de participación por eso es que desde esta dimensión y también desde esta concepción es que analizamos entonces la ciudadanía siempre en términos comunicacionales pensamos que es imposible que la circulación de la información que la participación pública exista fuera de lo que son los medios de comunicación bueno no quiero seguir hablando yo sola porque también quisiera poder conocer ahora voy a repasar cuáles son sus comentarios sus interrogantes para cerrar lo que había pensado y que me gustaría compartir con ustedes es que se animen a emprender lo desafiante que puede ser investigar en comunicación investigar en migraciones que siempre se hagan preguntas que no se frustren cuando esas preguntas no se puedan contestar esas preguntas se reformulan algunas pueden posponerse pero van a seguir estando y van a seguir siendo de alguna forma un faro para nuestra actividad académica que siempre va a haber elementos de esa realidad entre comillas que nos van a generar incomodidades que nos van a generar la necesidad de tomar nuevos rumbos pero que eso es parte de lo activo que significa investigar y que modestamente también tener la idea que uno puede de algún modo resignificar en casos concretos esa teoría que muchas veces cuando la leemos nos llama tanto la atención me parece que nos puede generar cierta pasión por la vida académica por investigar y que nos dará insisto modestamente algunas pequeñas explicaciones sobre este mundo que nos rodea que seguramente nos va a servir y que como lo decía nos va a también generar futuras y nuevas preguntas bueno les agradezco mucho la paciencia estoy repasando cuáles son sus sus preguntas disculpen que tarde un segundito acá voy a repasar una pregunta que hace Laura Gotero dice para cuando sea el momento cómo se maneja el dinamismo de investigar migraciones y comunicación tiene un objeto de estudio que cuando se estudia en presente incorporar nuevos temas y elementos todo el tiempo me parece muy interesante es una de las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos quienes investigamos y que nos incomoda todas las veces y que es interesante que siga pasando muchas veces lo que yo aconsejo a un testista a alguien que está trabajando conmigo algún alumno es no dejar de hacer primero anotaciones que uno vea que son interesantes pero no pertinentes que tengamos otro cuaderno otro archivo otro documento donde uno va pudiendo arrojar ciertas conclusiones apresuradas pero que seguramente pueden quedar fuera de este análisis pero pueden ser muy productivas para otro porque este dinamismo esta sensación como les decía antes de publicaciones que constantemente tenemos acceso porque salen nuevas revistas porque nos enteramos de algún nuevo repositorio donde encontramos obras excepcionales genera tensiones entonces me parece que es importante pensar que eso que nosotros pensamos no va a ser desechado sino que lo vamos a poder seguramente reincorporar y tomar en cuenta en instancias futuras tal vez no en las que tenemos inmediatamente para nuestro trabajo voy a ir leyendo un poquito tal vez aleatoriamente les pido disculpas es la primera vez que uso este tipo de plataformas agradezco nuevamente a Flaxo a Laura Fernando a todo el equipo de Flaxo Virtual que nos está colaborando en el soporte esto se hace siempre en la propia sede Flaxo por esta situación particular que lo estamos haciendo remotamente así que les pido un poquito de paciencia pero vuelvo a agradecerles por igual mantenerse ahí para leer sobre migraciones y tratamiento mediático sí o sí les recomiendo como les decía antes a Gerardo Alper tiene muchísima bibliografía publicada tiene un libro en particular que justamente estaba repasando para compartir con ustedes que se llama Etnicidad Inmigración y Política Representaciones y Cultura Política de Exiliados Paraguasos en Argentina pero que hace un marco general sobre las migraciones y sobre los procesos de migraciones y después existen un montón de equipos no quisiera hacer una distinción él fue mi mi codirector de tesis y no quiero dejar de mencionarlo pero existen un montón de equipos en los distintos institutos de investigación de la UBA y del CONICET que si van a sus propias páginas web van a poder rescarar bibliografía de suma utilidad esto es lo que consultaba Alejandro Angelín Rangel dice hablar de ciudadanía en términos de acceso a derechos sociales es bastante diatrónico ¿cuál sería el mejor autor para abordar la categoría de ciudadanía sin ser excluyente a todos los inmigrantes? qué buena pregunta acá tomaría sí o sí en cuenta lo que es el equipo de antropología jurídica el equipo de Curtis y Pacheca que está radicado en la facultad de filosofía y letras de la UBA que tiene una revista que publica textos periódicamente así que les diría que sí o sí lean estos autores a Pablo Seriani bueno digo hay muchísima bibliografía en este sentido seguramente Laura Gotero los va a poder orientar muy específicamente en este sentido pero me parece que son autores como les decía que sí o sí van a tener que repasar la otra consulta de Francisco la validez del trabajo la validez del trabajo le dan al corpus teórico el trabajo de campo y la supervisión por parte de especialistas directores no la validez no creo que se la den otro pero sí me parece que tiene reglas propias el campo que tenemos que tener en cuenta y que la validez va a estar dada más que nada sobre la triangulación que podamos hacer como les decía al principio entre la metodología nuestro objeto de estudio y el marco teórico creo que la validez y el sustento va a estar dado de esa manera y que por supuesto el cristal desde el que nos evalúen va a tener que ver pero no creo que sea lo único que valía nuestro trabajo si se le 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 preguntaba me gustaría consultar a guanda cuáles son las metodologías de análisis del material que construye análisis del discurso etcétera por supuesto existe toda una corriente que tiene que ver con el análisis del discurso que nos puede servir puntualmente para lo que es el análisis perdón del tratamiento mediático quiero hacer especial para todo lo que tiene que ver tratamiento mediático sí también existe otro tipo de análisis de contenido y en comunicación existe una tradición enorme en este sentido esa es la metodología en las estrategias que nosotros tomemos ahí tenemos que declarar cuál va a ser específicamente la tradición teórica pero no es la única por supuesto el análisis del discurso en lo que tiene que ver con la otra dimensión que tenía mucho que ver con la práctica en términos personales le digo que me parece que es mucho más compleja porque esa información que uno va a buscar está en muchísimos lugares al mismo tiempo y en ese sentido me parece que son las entrevistas la dimensión de la ciudadanía y el análisis documental todas las estrategias vinculadas al estudio de lo que son los documentos estatales las leyes los procedimientos de sanción de normas ese va a ser el que va a ser nuestro insumo primordial para poder hacer este tipo de estudio Andreina Moreira pregunta si para abordar esa temática la expectativa tiene alguna sugerencia bibliográfica wow bueno me parece que no soy especialista en género así que no quisiera cometer algún error les recomiendo todos los que son digamos los equipos de nuestro país que están trabajando en la transversalización del análisis desde perspectiva de género me parece que eso es un desafío enorme que vamos a tener desde el ámbito académico porque supone que la perspectiva de género no es una una línea en particular para hacer un análisis sino que atraviesa todas así que me parece que eso es algo al que tendrían que ir a leer a las referentes de nuestro país pero no quiero dejar de sugerirles a Nancy Fraser que es una investigadora norteamericana porque justamente ella va a comparar muchos procesos vinculados a las organizaciones feministas con lo que tiene que ver las demandas de las organizaciones de migrantes así que se escribe Nancy Fraser Nancy Fraser tiene publicados varios artículos de acceso libre y si no sus libros están editados acá y están en español les recomiendo fervientemente que la lean justamente por esta consulta perfecto Oscar Andrés Montes de Oca de la Garza pregunta ¿qué herramientas comunicológicas considerarías que tendrían las organizaciones de los migrantes para contrarrestar el discurso del corte escenofóbico que constantemente se difunde en los medios de comunicación masiva? Parece muy interesante esto fue objeto de muchas actividades que se han dado en distintas universidades materiales que se han producido poner en cuestión la agenda de los medios masivos es algo enorme es algo muy difícil y no es algo imposible existieron muchos movimientos de parte de los colectivos de migrantes ante noticias que sincrónicamente y diatrónicamente se postularon hacia la discriminación la xenofobia y el racismo me parece que esta disputa por la agenda es imposible de realizar sin primero una coordinación entre los colectivos de migrantes sin la generación de contenidos propios es decir no solamente saliendo a discutir aquellos mensajes que fueran en contra de su propia imagen pública y les decía esa generación de contenido me parece que es necesario que se coordine entre los colectivos que no es fácil de hacer por supuesto esa generación de noticias que mediante la coordinación pueda llegar a los medios de comunicación que pueda llegar no solamente a los medios masivos sino también a los medios comunitarios y alternativos que no los perdamos de vista en lo que es la constitución de nuestra agenda noticiosa y por supuesto el rol del organismo que ya les mencionaba antes de la defensoría del público de servicios de comunicación audiovisual me parece que es fundamental si bien la normativa que rige nuestro país en lo que hace al derecho a rectificación o respuesta que es el artículo 14 del pacto de San José de Costa Rica habla siempre en términos individuales una mirada en perspectiva de derechos humanos en términos globales le permitió a la defensoría actuar en casos donde lo que estaba expresado en los medios de comunicación en términos de informaciones no de opiniones era falaz y era discriminatorio contra los colectivos y fueron entonces las organizaciones las que trabajaron con la defensoría en que los noticieros en que distintos medios de comunicación se den cuenta del tipo de encuadre que estaban estableciendo sobre los y las migrantes Laura consulta ¿cuáles son los desafíos que vemos hoy en la investigación de las normativas sobre derecho a la comunicación en Argentina y en la región en relación a los migrantes? Es una pregunta también interesante es compleja me parece que el desafío hoy es entender las brechas de acceso a los medios de comunicación me parece que estamos teniendo que ver que no es solamente por supuesto los medios masivos como los consideramos siempre que son la radio la televisión y por supuesto los diarios quiero aclarar que en la defensoría del público como se desprende la ley de servicios de comunicación audiovisual no tiene alcanza en los medios gráficos pero no deja por eso de ser muy importante y relevante su trabajo me parece como lo decía en términos de derecho a la comunicación esta perspectiva local y a su vez global por lo que significa la producción de información de impacto en nuestro país pero eventualmente con origen en otro generalmente produce un desafío enorme sobre a quién discutirle o cómo vehiculizar también contra estos gigantes de producción de información cuando se trata de encuadres como decimos antes estigmatizantes y en relación puntualmente a lo que tiene que ver con los migrantes me parece que el fomento necesariamente de los medios de comunicación de las comunidades y su articulación con estos otros medios que yo les decía también alternativos me parece que es fundamental en mi tesis de maestría lo que yo encontré es que muchas veces los medios que eran llamados como medios comunitarios porque tenían un origen de la comunidad no eran medios comunitarios en tanto la definición de la red nacional perdón la red mundial de radios comunitarias que son medios que son llevados adelante por la comunidad en sí misma es decir por el barrio por el público eran medios comerciales de más o menos tamaño con más o menos planificación pero tenía fin de lucro es decir había personas detrás que estaban explotando tiempo al aire espacios para su reír económico y esto va a ser de algún modo también al acceso a distintos colectivos aún dentro de una misma comunidad al micrófono y por supuesto entonces de otros a las noticias en general me parece que hay que trabajar muchísimo sobre lo que es la constitución de medios y por supuesto también lo que decía antes la generación de contenidos voy a ir un poquito más para atrás porque me parece que hubo preguntas mientras yo compartía con ustedes las palabras que no pude que no pude repasar a ver disculpen que voy a leer téngame un segundito de paciencia bueno no me parece que si quieren repetir alguna pregunta que eventualmente hubiera podido quedar sin responder por si acaso porque no puedo ir a leer más atrás estoy disponible tengo acá un límite para poder leerlo me parece que están respondidas algunas denme dos segunditos de nuevo si es Nancy Streiser con una sola S no como está escrito acá por Andreina bueno creo que estamos entonces este acá Verónica hizo una pregunta Verónica Mendizábal dice cuando se hable de teorías sustantivas es la que voy a adoptar como norte en mi investigación otra pregunta ¿cómo explicar que el movimiento migratorio sea más fuerte que el coronavirus? bueno qué pregunta compleja sí me parece que es interesante que leas este manual para ver específicamente cómo se explica esta relación que uno tiene en su propia investigación con la teoría me parece que va a estar más difícil de compartirlo así con con todos y todas por esta vía y con respecto al movimiento migratorio y el coronavirus me parece que son interesantes algunas campañas no sé si ustedes tuvieron oportunidad de verlas justamente que lo que estaban intentando era frenar algunos encuadres que estaban existiendo en los medios de comunicación sobre quienes en términos en términos de comunidades o dirigen étnicos eran los portadores o los culpables de el contagio del coronavirus esto pueden leerlo hay muchos trabajos que ocurrieron también en la época de otra enfermedad que fue el cólera en nuestro país y que también soportó que fueran acusadas muchas algunas comunidades de haber traído esa enfermedad de ningún modo esto es algo que se puede sostener y menos en los medios de comunicación así que me parece que es muy interesante que puedan leer los análisis como les decía del encuadre noticioso y que también estén atentos a hacer sus propios reclamos en la defensoría del público y en el caso de algunos medios de comunicación que lentamente están adquiriendo esta idea de defensoría de las audiencias puedan poner entonces en crisis algunos objetivos o algunas culpas que se vuelcan sobre ciertas personas porque aunque nos paremos en un paradigma de la comunicación que no pensemos que las prácticas sociales son un fiel reflejo de lo que sucede en la pantalla o en la gráfica sabemos que tiene un impacto sabemos que las personas conocen mucho del mundo a través de los medios de comunicación y más en esta situación así que me parece importante poder reclamar en nuestro lugar de oyentes de público cuando entendamos que se está cayendo en este cuadro discriminador Alejandro es algo que me quedó en duda cuál es la distinción que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una entrevista a la comunidad para migrantes y de migrantes qué diferencia hay es de actores sociales todos estos son actores sociales y lo que hacemos cuando trabajamos con organizaciones es partir de la idea de que nos sería imposible conocer una comunidad por completo por la cantidad de personas que la constituyen entonces lo que hacemos es buscar ciertas organizaciones que entendamos que representan de algún modo la subjetividad o la manera de vivir y de reclamar también entonces de esas comunidades en un cierto territorio entonces cuando vamos a hablar con sus referentes con sus líderes que los propios integrantes nos van a ir nombrando cuáles son y también cuáles son estos medios de comunicación que ellos toman entonces como válidos para informarse y para circular su propia información me parece que cuando nos acercamos como les decía a esas organizaciones tenemos que tener en cuenta si son organizaciones de migrantes o si son otro tipo de organizaciones que tal vez tienen como objetivo la lucha de varios derechos y en uno de ellos están los derechos de los y las migrantes porque nos genera distintas preguntas y porque también a la hora en nuestro trabajo de describir el transcurrir y la historia de esas organizaciones es algo que vamos a tener que relatar entonces es más difícil hacerlo al final cuando ya estamos haciendo el reporte de nuestra investigación que si ya al principio cuando iniciamos nuestra planificación vamos organizando esos factores sociales en relación a distintos aspectos y uno es este que te comentaba a continuación bueno me parece que no hay más preguntas les pido disculpas si alguna se me hubiera pasado como les dije antes voy a hablar con la coordinación de la diplomatura para poder hacerles llegar este texto que había escrito breve vale destacar para ustedes pero para que les sirva también y bueno gracias a ustedes por la paciencia por el tiempo por haberse dispuesto en este momento tan particular escucharme bueno y estamos en contacto hasta otra oportunidad muchas gracias de vuelta a Fernando a Laura a Flávia